Fomentar la diversidad, el emprendimiento y mejorar la ampliabilidad de las mujeres. Este es el principal objetivo de Gira Mujeres, un programa de formación que en un evento presidido por la Secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, y con la presencia de Sol D'Aurella, presidenta de Coca-Cola Girupe & Partners, y Juan Ignacio de Lizalde, director general de Coca-Cola Iberia, ha anunciado las tres ganadoras de su segunda edición, que recibirán seis meses adicionales de mentoría y 3.000 euros para la puesta en marcha de su proyecto de negocio. María López con su proyecto Ondanosa, Sandra Huerta con Esporta Oliva y Susana Ruiz con Ecodehesa. Estoy muy contenta porque realmente es un impulso a mi proyecto, ahora la formación y el apoyo económico que nos van a dar creo que puede ayudarme mucho a desarrollarlo. La verdad es que es algo increíble, que yo creo que todas las mujeres que tienen ganas de sacar adelante un proyecto tienen que meterse en esto, porque es el empujón que tú necesitas. Para mí supone el impulso necesario para que me apoyen en este emprendimiento. Las diez emprendedoras finalistas, cuyos proyectos han sido seleccionados entre 421 ideas, recibirán servicios de incubación y mentoría. La directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola European Partner, Carmen Gómez Acebo, y la directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola Iberia, Ana Gascón, explican la importancia de esta iniciativa. Hemos ayudado a capacitar a más de 4.500 mujeres a lo largo de toda la geografía española, en un montón de pueblos y en un montón de ciudades, gracias a la colaboración de las entidades que nos han ayudado a hacer realidad este proyecto. Cruz Roja, Almanatura, Dona Activa, Fundación Mujeres y el Impact Hub. Este proyecto lo hacemos en red, con muchas entidades expertas en empoderamiento femenino, y les damos capacitación personal a mujeres para que ellas puedan formarse y hacer de su vida profesional un impacto económico en sus comunidades y así revertir en un beneficio para toda la sociedad. Un total de 4.530 mujeres de 111 pueblos y 78 áreas urbanas han formado parte de la segunda edición de este programa de formación y mentoría, que apuesta por la igualdad de oportunidades y el impulso del desarrollo económico y el emprendimiento.